Hola a todo el mundo aquí en Simperal, bienvenidos a este episodio 7 de Let's Play del Banjo Kazooie Lo dejamos aquí el último día, no llegué ni a recoger la pieza secreta que hicimos en este mundo de hielo Pero os comenté que íbamos a ir primero al mundo de desierto e ir a conseguir allá también el movimiento secreto que faltaba Para poder usar las zapatillas de correr y luego vendríamos a ese mundo 6 para conseguir lo demás Así que aquí teníamos este mundo, el mundo, epa, vamos a ver si... Oh, no lo hemos desbloqueado, pues nada, vamos a ir a desbloquearlo Vamos a tener que subir por arriba, otra vez volvemos Pensaba que lo había desbloqueado en algunos anteriores episodios, no sé muy bien por qué Y esto no me acuerdo si se podía romper así con un picotazo No, tampoco, con un huevo, tampoco, ah sí, con un huevo sí Vale, pues nada, ya hemos desbloqueado otro caldero de estos y este está enlazado con este de aquí Muy bien, pues perfecto, hemos creado un atajo, short cut Vale, no, no lo necesito ver ahora, así que lo que vamos a hacer va a ser explorar un momentito esto Por aquí Que hay abejas Si intentamos romper eso, pues ya sabéis lo que va a pasar, que nos van a atacar Esto también lo voy a romper Muy bien Y vamos a entrar por esta puerta 350, teníamos 500, que hemos hecho 5 mundos completos Yajó Yajó Me encanta chicos Y a ver dónde llegamos ahora Vale, esa será la del desierto Y esto será para ir a otra mazmorra Ya sabéis que todo lo que son mazmorras o pantallas Tienen esa cara con los ojos rojos Para indicarnos que ese es el camino Así que vamos a ir por aquí Le damos a la... Muy bien Gobis Valley El valle de Gobi De Gobi Pues nada, ahora sí Vamos para allá chavales Tuturum A tope Volvemos una vez Esto ya lo exploraremos En episodios Siguientes También podríamos haber subido por aquí arriba, ¿veis? Pero bueno Vamos a echar un vistazo Veis que lleva a otros lugares Pero bueno Vamos a bajar Que aquí a ver Tendría que haber unas botas o algo ¿Por qué no hay botas aquí? No entiendo Ah, no Están aquí Oye, decía yo Que cabeza tengo a veces, chavales Si no nos hubiéramos muertos Intentamos entrar en esas arenas movedizas Sin las botas Creo que nos mata directamente No nos hace daño O igual nos hace daño, ¿eh? Tampoco No, no me acuerdo bien ahora Si no me hagáis mucho caso ahora Vale, ahí está Brentilda No queremos ahora sus consejos Y vamos a empezar Este mundo Perfecto ¿Veis? Ahí hay unas zapatillas Encontrarás un movimiento más Perfecto Que va a ser el de usar las zapatillas Y he oído un Jinjo por ahí No, me ha parecido Que era un Jinjo Estará en el agua Posiblemente A ver ¡Un jinjo! Tumkar quiere agua Vale, pues tendremos que darle agua Necesitamos un camello Eso sí que me... Necesito agua ¿Cómo? ¿Por qué me había parecido ir a un Jinjo? ¿Por qué no me había parecido ir a un Jinjo? Hmm, no sé. Pues nada, vamos a subir. Oh, una mano. ¿Qué era eso? No me acordaba de eso. Vale, por ahí no podemos ir todavía. Todavía, porque me salía daño, supongo. Por aquí, hasta por aquí. No, no, nos hace daño. Vale, no nos mata directamente, sino que nos hace daño. Vale, esto es un monstruo sin más, un enemigo. Vale, perfecto, por aquí. No me ataques, vamos a seguir subiendo. La verdad que esto lo estoy haciendo ahora un poco sin mucho orden, realmente. A ver, esto es para desbloquear. Vale, no tenemos tiempo, ¿no? Perfecto. Venga, un Jinjo. Vamos a ir ahora a recoger esto. Esto ya son más plataformas que en otros mundos. Esto por aquí. A ver, nos va a echar un vistazo primero. Vale, ahí hay un camello. Vale. Venga. Pues ahora cuando pase esto. Iremos ahí a ver si nos pide alguna cosa. ¿Le podemos ayudar? A ver si salto ahora bien. Y... ¡Pero no! ¡Joder, chavales! ¡Qué mal! Vamos a esperar otra vez. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Escímonos de una pieza! ¡Toma tu recompensa, oso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡La primera de todas! ¡Y ahora tenemos que esperar otra vez a la cosa esta! ¡Vale! Lo que vamos a hacer... Vamos a bajar otra vez un momento porque ahora sí que recuerdo que estaba el camello abajo. Así que vamos a ir rápidamente. ¡Oh! ¡Qué rápido son esos mosquitos! ¿Veis? Eso está aquí, así que ahora el camello como tiene agua... Ya vais a ver lo que vamos a hacer. ¡Vale! ¡Vale! Este árbol parece un poco... Un poco sediento. ¡Oh! ¡Adorable agua! ¡Bien! ¡Danos! ¡Danos algo! ¡Crece! ¡Bien! ¡Bien! ¿Podemos subir por aquí? ¡No! ¡Ay! ¡Mirad donde hay un Jinjo! ¡Me parecía a mí que se había estado oyendo un Jinjo por los sitios! ¡Vale! Vamos a ver si llegamos desde aquí... ¡Si! ¡Perfecto! ¡Yooho! ¡Ya vamos a por ese Jinjo! ¡Yooho! 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 ¡Pues nada! Ya tenemos dos piezas... ¡Tenemos dos Jinjos! Vamos a ver... Vamos a ver por donde podemos ir... Este también lo vamos a matar... Me ha hecho daño a mí, ¿no? Sí, me ha hecho daño porque... ¡Vale! Uno menos... No... ¿Huevos? Tampoco... Nada, vamos a hacer un poco de plataformas... Plataforme puro y duro... Por aquí tiene que haber algún botón... Segurísimo... Vale... Esto para empezar... Hay una pluma dorada... Vamos a bajar luego a recoger eso... Pero vamos a ver primero que es lo que hay encima de esta estatua... Jaja, vale... Ya me acuerdo lo que tenemos que hacer... Vamos a tener que dispararle a la nariz... No mio niya... Si nos das un martираito... ¿Quéounge? Pero no hemos aprendido... Comprende's que hay en nuestras vidas... ¿Das están en desktop...? No Hierofeldos... Las miradas... ¡Ahí mal! Pues así es que están aquí... Gracias por hacerlo... No... Pero no se quiera. Las plagas... Lo que vamos a hacer ahora va a ser recoger primero esas piezas de puzzle. ¡No te caigas, no te caigas! Uff, esta vez voy a ir peor de vida, ¿eh? Solo tengo tres. Vale, ahí tenemos una vida. Que no sé si nos interesa ahora mismo. No, yo creo que no. Vamos a recoger eso y ya está. Si lo hacemos todo bien. ¡Vamos, chavales! 19, 20, 21. Perfecto. Pues ahora vamos a entrar dentro de esta... no es una pirámide, es una efigie o... Vale, guardando. Pues nada, vamos a montarnos a ver lo que hay. ¡No! Un huevo, quiero. Vale. ¡Quillo! ¡No! Bueno, vamos a recoger primero esta. Me parece que este episodio, este mundo, no sé si lo vamos a poder acabar hoy. No sé, ya veremos. A ver, me recuerdo que había alguna cosa con la pirámide y así que tenía... Tenía su complicación. O sea, era como una especie de laberinto. Entonces, si no consigues a la primera, pues hay que volver a repetirlo. ¡Tararí, tarará! Perfecto. Pues ahora vamos a saltar otra vez. Bien. De lujo. Solo nos queda la última. Bien, chicos. ¡Ah, pero la tercera no está ni tan mal, eh! ¡No! ¡Joder! Me van a matar al final. Lo primero que vamos a hacer es ya recoger algo de vida. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Pero ahora sí, hijo, eh. Me he escapado y me ha, me ha pillado, eh. Eso que me está intentando correr ahí a tope, chavales. A ver si ese mosquito No nos quita vida Bueno, si no lo vamos a matar nosotros Claro que sí Perfecto Y ahora vamos a ir a por esto A ver si tenemos ¡Corre! 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 ¡No! Vale Perfecto Vamos a ver si podemos venir por aquí Que esto me suena tan bien Sí Vale Por aquí hay una... tenemos que desbloquear una especie de pirámide Y para eso vamos a tener que disparar Vale Primero vamos a hacer esto Esto por aquí Esto, esto A ver si esto tiene tiempo o no Sí, 10 segundos Vale, tenemos que entrar Pues sí, vamos a entrar No me acuerdo lo que era la verdad No, 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 no Venga, perfecto Ah, bien Ala Otro menos Bien Esto era un puzzle Si no recuerdo mal De estos de... De hacer coincidir las parejas Así que vamos a... Un metada Un jinyo amarillo Oh, bien Un banjo Un banal Un bombo Un banal Eh Un banal, un trozo de miel Un huevo Un azui Una pluma roja Un bo, eh Un huevo Que creo que estaba aquí Bien Perfecto Una pluma roja Estaba... No, aquí no Azui Esto me lo he probado Baina Baina aquí Baina aquí Baina aquí Azui Aquí Perfecto A este aquí Venga Que lo vamos a ver Bien Bien Sabéis que este juego tiene situaciones super diferentes La verdad que está muy bien Tiene mini juegos Es que Super divertidos Y ojo Vale Cuarta Ahí Hay algo más No hay nada más Pues vale Vamos a por otra cosa Ya tenemos cuatro notas O cuatro Cuatro Yiris Que está muy bien Vamos a subir Tiki tiki A recoger esto Uy Vale Y hemos conseguido una Y ahora lo que creo que se iba llenando con agua O algo así La verdad que no me acuerdo Interesante Vale Pues vamos a por el siguiente Tened el cuidado Porque si caemos abajo Pues obviamente Nos vamos a hacer daño Buah O sea Yo también chicos A veces parezco un poco En fin Vamos a aprovechar Y vamos a hacer esto No, 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 no Quería hacerlo con No lo he conseguido No puede ser No, 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 no ¿Tiene tiempo? Pues nada, voy a subir. Ah, no, nos da tiempo. Necesitamos el movimiento antes. 9 segundos. Buah, ni de broma. Ni de broma, chicos. Esto es una carrera que no vas a poder ganar. Por aquí no hay nada interesante. Un escarabajo. Que he dicho antes que era un mosquito, no, es un escarabajo. Bien, pues vamos a volver. Vale, venga, que nos quedan uno o dos. Vale, venga, que nos quedan dos. Cuatro huevos, tengo solo. Bueno, pues esto ya lo hemos desbloqueado, pero nos falta desbloquear el nuevo movimiento y realmente no me acuerdo dónde estaba. Vale, mirad dónde está el camello. Vamos a hacer otra cosa antes de entrar. Vamos a ver si podemos subir por aquí. Vale, esto nos dice que es para Kazooie. Perfecto, vamos a subir por aquí. Ah, mirad dónde está. ¿Veis? Ahí está la topera. Y esto lo tendremos que... Y esto lo tendremos que embestir con el movimiento de antes. Pues nada, vamos para aquí. Treinta y seis. ¿Ella abajo qué hay? Nada, aparentemente unas notas. Estos son los zapatos o las zapatillas para correr. Vale. Por tiempo limitado, eso sí. Oh, y encima nos va a rellenar la energía. Qué majo. Bien, bien jugado, Banjo. Has aprendido todos los movimientos del juego. Perfecto, pues. Vamos a bajar. Vola que hay algún enemigo. Ah, sí. Justo. Navas gota, Jigui. Sí, pero por eso le damos por algún lado, ¿no? Ah, vale. Necesitamos por eso las zapatillas. Necesitamos por eso las zapatillas. A ver dónde hay zapatillas. Pues estarán justo al lado. ¿Por qué no hay zapatillas cerca? Vamos a probar por aquí, a ver. Sí, puede ser que estuvieran aquí. ¿Pero dónde están? Si no las estoy viendo. ¿Dónde están? Chavales, no los veo. Es que no las veo. Tengo que estar ciego. O sea, ¿dónde hay zapatillas de correr aquí? No, hombre. ¡Buah! Estoy poniendo nervioso, chicos. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a ir a por eso. Y luego entraremos a la pirámide que hemos desbloqueado hace un momento. Y cuando veamos las... Ahí, ¿quiere hasta allá? No, da la vuelta, ¿no? Hemos de lo que os dejamos por aquí. ¡Ya! ¡Oh! ¡Sincocha de abogado! ¡Sincocha de abogada! ¡Oh, esto es la pirámide que no la o'dan al worker! ¡No, de verdad! No, de verdad! ¡No, de verdad! ¡No, de verdad! ¡No, de verdad! Vale. Pues nos falta otra más. Vale, esto es otra... Como lo que conseguimos en el anterior episodio... Aquí se conseguía otra especie de llave de easter egg o de huevo. Pero bueno, realmente no nos sirve para nada más. En teoría, si tengo el Banjo Nutan Balls, que es de la 360 y lo tengo... Debería haberme aparecido, pero bueno... El logro ya lo conseguí. Así que... Vamos a esperar ahora... Ok, o nos vamos... Lo que me extraña es que no veo unas zapatillas para correr. Vamos a hacer otra cosa... Antes de entrar... Vamos a pasar por aquí... A ver si... Bien... Invoca a todos los anillos escondidos. Vale... Pues vamos allá... Vale... Ese.... Está un poco lejos... En total... Eso es... Vamos a hacernos gastar una pluma... A ver si así nos vamos más deprisa. Bien. Perfecto. Perfecto, chicos. A ver si este es el último ya. Si. Solo Jokey, inmortal. Oh, oh, oh. Bueno, pero por lo menos hemos hecho ya una pieza. Pues nada. Vale. Bien ahí. Cinco piezas. Vamos a recoger... Oh, venga. Si, este lo estoy viendo ahora que es que hay que darle. Solo 20 segundos. Pues no, lo dejamos para otro día que quiero antes conseguir esto. Bueno, ya que estamos... ¡No! Bien. Un trocito más de vida, chicos. Hay más notas. Pero todavía no las podemos conseguir. Pues nada, vamos a entrar aquí. Ahora sí. Voy a recoger antes esta que se me había olvidado. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. A ver si este no es el laberinto. Este es el rey santi, oh si es el laberinto, aquí es que me vuelvo loco, por hacia donde hay que ir, hemos empezado por este lado y no se si es el bueno o si es el malo, no, vale pues ese será el malo, encima es que con esta música me vuelvo nerviosa chavales, no, 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 no ¡Suscríbete! ¡El color de la espalda! ¡¿Listo, la que me media por un minuto? ¡Uy, ven! ¡Suscríbete, ganas de sujetar! ¡Uy, ven! ¡No debes! ¡Eso es, pero no! ¡Eso es, para mí! ¡Uno es, para mí! Hay varios sitios en los que no hemos entrado todavía. Esta sería la salida. Estoy casi convencido de esto de aquí. Pero lo que vamos a hacer... Va a ser volver, activar ese secreto de la bruja. Si es que se puede. A ver si hay alguna otra cosa que me he podido dejar. Vamos a probar alguna otra cosita por si acaso. Si, pero. Plumas... ¡Pumas doradas! Bueno, esta es la bruja. Si quiero hacerlo, aunque... Aunque se le maten. Todo esto es como un bolso. Bien, perfecto. O no, vamos a volver por el mismo sitio donde hemos venido. ¡No! 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 ¡No!